Ok, bueno, bueno mi gente, Gillo Zarante, ya casi entrando al escenario en esta gran fiesta. Gillo, ¿qué se espera la gente de Zurich esta noche? Salsa Dominicana, es lo que viene a traer. Como siempre, tú sabes que estamos contentísimos de estar aquí compartiendo con todo el público que vive aquí en Zurich y en las zonas que están cerca, que se dieron cita aquí esta noche, así que contentísimo. Bueno, ya tú vas para arriba, una palabrita para el público, un saludito caluroso para la gente de Suiza. Un saludo especial para mi gente de Suiza, todo el cariño, todo el respeto directamente de República Dominicana, de este morenito, que es lo que tiene en Salsa. Eso, bueno, Gillo, metale mano, que usted es fuerte. Venga, producción. Es que una piedra va a tener la luz. No, porque recuerda que el audio, esta gente coge el audio, yo no sé de dónde. Vamos allá. ¿La luz está bien? Fuego. Bueno, señores, mi gente, aquí me encuentro con Luis Miguel de la Margue, que va a iniciar el evento de esta noche, el Bachatón Salsero. Luis Miguel, ¿cómo está todo? ¿Lo preparativo, todo bien? Todo bien, saludos, buenas noches. No, contento de estar aquí y listo para meterle piña a la gente. ¿Qué le tiene Luis Miguel a esa gente que vienen con ansia para ver a ese gran bachatero de Asua? Bueno, siempre nos caracteriza dar un buen concierto y poner a la gente a gozar, así que no va a ser menos de ahí. Así que a la gente que se preparen, que van a gozar esta noche. Mándenme un saludito a los latinos o los amantes de la bachata de aquí de Suiza, un saludito profundo de Luis Miguel de la Margue. Seguro que sí, a toda mi gente latina, saludos bien bacanos de parte mía, de parte de toda la Grecia y bueno, disfrutar esta noche, que esta noche es de ustedes. Bueno, señor Luis Miguel de la Margue, métale mano, denle para allá. Saludos a la gente de Ixurva, muchas gracias, producción. ¡Luis Miguel de la Margue, nos amamos! ¡Luis Miguel de la Marguez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!